Yo me voy a ver a la banda. Voy a ver a Max Cremona y a Emiliano Robles, a los dos, porque estudiando bien temprano los chicos de El Monte. ¿Hace cuántos están juntos? El Monte empezó hace unos cinco años. Nosotros trabajamos juntos hace por lo menos doce. ¿Y antes haciendo? Trabajando como músicos también, pero para otras personas. Y tenemos un estudio. Entonces, luego de haber hecho un trabajo y una gira por Europa con una cantante que se llamaba Marilín Machado, los dos vimos que la gente nos decía, che, pero las canciones de ustedes, que componemos nuestras canciones, y otros las cantaban. Entonces, ¿pero por qué no las cantan ustedes? ¿Y por qué no hacen un disco? Y bueno, ya veníamos un poco pensando en eso. Y eso terminó siendo El Monte. Siendo El Monte, y por eso el disco se llama Es. Porque terminó siendo una realidad. Ajá. ¿Y por qué El Monte? El Monte, bueno, nos gustaba un nombre que fuera un poco... Contundente. Contundente, misterioso. Sí te hace pensar ya de por qué El Monte. Claro, exactamente. Y que cada uno ponga, ¿no? Porque como nos interesa mucho en las letras, el tema del misterio, en El Monte es una cosa que es como sugestiva, por un lado, pero nadie sabe lo que hay adentro. Hay que ir a ver, uno se puede imaginar. Esa fue un poco la idea cuando buscamos el nombre. Si tienen que definir qué es el estilo de ustedes, ¿qué sería? Indefinible. No, básicamente... Misterioso. Básicamente son... Un poco fue la idea de cuando decidimos armar esto que descontaba Emiliano, fue hacer la música que tenemos cerca a nosotros, que es música argentina, rioplatense, con influencias de todos lados, con instrumentos modernos, más antiguos. Sí, por ejemplo, recién escuchábamos, con la combinación del iPad, un sonido diferente, que quizás uno lo ve sentado con la guitarra, y es algo que ya más o menos estamos acostumbrados y de repente escuchamos un sonido que le agregan otras cuestiones. Justamente, como trabajamos en estudio y... Hacen esos arreglos. Claro, la idea era no dejar nada afuera. A veces podemos tocar con dos guitarras y dos voces o con tecnología. Y en vivo, en general, nos presentamos en quinteto con otros tres músicos, que son Juan Pablo de Mendoza, Sebastián Garay y Ezequiel Doniani para un sonido como un poco más grande. ¿Cuándo es la próxima presentación? Ahora en mayo, pero el lugar no está definido. A fin de mayo. A fin de mayo. Pero los que quieren seguir, los que lo ven aquí, me gustó El Monte, hay una página, un Facebook, algo. Tenemos un Facebook que es El Monte Música, todos juntos. Un canal de YouTube también que es El Monte Música. Está la página, el MySpace. Con El Monte Música ya lo pueden ir buscando. Algo va a salir. Y ahí van a ver, entonces, cuál es la próxima presentación. La estamos poniendo ahí también el Facebook para que ustedes ya vayan viendo en su casa cómo seguirlos. Y lo que hacemos es, vamos a escuchar al arquitecto Federico de Rosso que sabe mucho de música también, aunque ustedes no lo crean, que lo vean así, se ríe. Y después venimos y tocamos un tema más y nos despedimos. ¿Te parece? Nos encantaría y muchas gracias por la invitación. Dale. Nos vamos ahí, está Mariel, con el arquitecto Federico de Rosso y toda su sabiduría. Bueno, sabiduría que llevaremos.